¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en mi canal, como veis, para explicaros un vídeo informativo rapidito que me voy de vacaciones, ¿vale? Estamos a viernes y yo el domingo ya no estaré en mi casa y el caso es que ya he ido diciendo que me iba a ir, que iba a dejar vídeos preparados, pero que tampoco muchos pero al final sí tengo bastantes, ¿no? porque me ha dado tiempo grabarlo. Tengo vídeos, obviamente, hasta el propio domingo y luego ya a partir del domingo toda la semana que viene la tengo completa, lo único que los vídeos de Yoshi van a durar menos, ¿vale? en vez de hacer 4 niveles hago 2 porque así me ha dado más tiempo a grabar, aunque al final me han dado vídeos de media hora porque te la sabes, pero bueno, el caso es como siempre, Yoshi, Zelda, Yoshi, Zelda, Yoshi luego el sábado Mario, el de los levels que empezamos mañana, mejor dicho y el domingo pues el otro domingo. Luego para la siguiente semana, el lunes acabo con Yoshi, el martes con Zelda y el miércoles, el jueves, no sé si me dará tiempo a grabarlo porque todavía no lo he grabado pero el miércoles empezaríamos con la nueva serie que sustituye a Yoshi Island que sería Mario & Luigi Superstar Saga y el jueves empezaríamos la serie que sustituye a Zelda, que sería Final Fantasy 6, ¿vale? pero vuelvo a decir que no sé si me dará tiempo a grabarlo, ¿vale? porque yo estoy a jueves, o sea, a ayer y no sé si me ha dado tiempo a grabar hoy viernes más, si me dará tiempo el sábado no lo sé, ¿vale? el caso es que va a haber vídeos ya sí o sí hasta el martes, también tengo tres de Hearthstone, ¿vale? que uno lo subiré el lunes que viene, otro jueves y otro el siguiente lunes así que al final va a haber bastantes vídeos, así que va a estar bien, ¿no? puedo decir que no sé si podré empezar las nuevas series el miércoles y el jueves porque no sé si me va a dar tiempo iba a aprovechar, ¿no? para anunciar que al venir de vacaciones voy a hacer el especial de 2.000 suscriptores pero como veis, el otro día YouTube pasó la escoba limpiando suscriptores inactivos y demás y he perdido unos cuantos, ya tenía más de 2.000 pero bueno, así es la vida, oye, ¿qué se le va a hacer? así que nada, poco más que deciros me voy el... en realidad me voy el lunes, pero ya el domingo no estoy en mi casa, ¿vale? volveré, creo, que el día... a ver, tenemos el calendario aquí, si lo tengo todo preparado el 15 tengo que estar aquí en Madrid, sí o sí porque tengo que echar matrículas para el curso que viene y demás así que no sé si será este mismo día 15 o el 14 ¿vale? el caso es que no sé pero bueno, da igual lo más seguro es que haya un par de días que no haya vídeos porque no me dé tiempo a prepararlo, ¿vale? pero bueno, oye, joder, son vacaciones son bastantes que os he dejado ya una semana entera y unos cuantos vídeos más de la siguiente así que nada, nada más que deciros el horario va a ser como siempre hasta ese martes mirad, de hecho tengo aquí el... el Excel con el horario os lo puedo enseñar también ¿veis? esta es la semana que yo no estoy, ¿vale? esta es... esto es hoy, ¿vale? esto es lo que se ha subido hoy como veis esto lo tengo esto es lo que se subirá la semana que viene los asteriscos es porque no lo tengo... editado todavía, ¿vale? y sería pues hasta aquí, ¿vale? esto lo acabo de grabar también, así que lo podemos poner y sería hasta aquí, ¿vale? así que eso este día sería cuando empezaría la nueva serie y este, la otra nueva serie de hecho, ya lo tengo puesto aquí y este se supone que es el día que vengo, ¿vale? pero no lo sé así que lo más seguro es que el horario normal vuelva ya al lunes siguiente, ¿vale? que ya te he ido tiempo de grabar cositas y demás así que eso, no me voy a detener más lo que os he dicho, me voy no contestaré comentarios, obviamente espero que os apoyéis los vídeos, ¿vale? tener en cuenta que he dejado cosas preparadas, ¿vale? así que espero que les deis amor, ¿vale? que menos, ¿no? ya que me curro dejar cosas que las apoyéis y demás, ¿vale? así que nada más espero que si alguno más os va de vacaciones que os lo paséis bien y yo pues me daré un baño por todos vosotros, ¿no? lo que se les suele decir así que eso, nada más no os perdáis yo si hoy porque seguro que la lío, así que eso nada like, favoritos, comentad suscribiros si estáis suscritos y nos vemos a la vuelta de vacaciones aún así hay vídeos, ¿eh? ya lo sabéis hasta luego